arriba y al fondo esas dejar una ser dejar una que se queda una si solo dejáis una sólo os va a disparar esa pero es que si las matáis todas van a van a respawnear todo el rato esa es del rayo adiós oriel pero luego vienen que disparan normal y se ponen por aquí a las amarillas dices o aquí enfrente también y alguna vez las capillas se ponen debajo de esta de este pilar y te ponen al